Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Andrew Burt. Acá atrás está mi gata realmente no se puede ver porque bueno, está en plena oscuridad y está sobre un abrigo negro que me saqué, dejé en la cama y se aprovechó, así que bueno ahí va a estar el resto del vídeo espero. Este es uno de esos casos en los cuales va a haber una opinión muy muy dividida, va a ser una mitad va a creer una cosa y la otra mitad de ustedes va a creer otra, incluso cuando todo esto ya se resolvió supuestamente, pero se resolvió dos veces por lo cual probablemente tengan muchas dudas. Se parece mucho a un caso que ya tratamos antes que es el de Nora Jackson, no sé si se acordarán, arriba en la pantalla en la i que está ahí aparece, si lo quieren ir a ver si tienen curiosidad, pero si ya lo vieron entonces sabrán de qué estoy hablando. Este vídeo va a ser largo así que pónganse cómodos, busquen algo para comer y escuchen. Acá abajo tienen mis redes sociales y arriba tienen todos mis casos aparte del de Nora Jackson en la i que está en pantalla, así que sin más comencemos. Ella es Hannah Overton, la principal sospechosa de este crimen y la madre de una familia entera. Una de las cosas más destacables de su vida es que siempre estuvo interesada en ayudar, había sido misionera para su iglesia y también era muy creyente. Hannah fue voluntaria desde la adolescencia e incluso ayudando en un orfanato, cosa que no sirve para entender su amor por los niños y lo que hace a este caso tan problemático. Ayudaba a alimentar y cuidar niños que vivían en la calle, especialmente pasando años junto a chicos con discapacidades. Este amor por ayudar lo compartía junto con su esposo con quien había viajado previamente junto a la iglesia. Ambos querían tener hijos, pero Hannah era la que tenía el número más grande en mente. Ella deseaba siete hijos. Cuando se casaron comenzaron a vivir en una casa en Corpus Christi en Texas y tenían cuatro hijos al momento de los hechos. Uno de los deseos más grandes de Hannah era poder adoptar un niño y no cualquier niño, sino uno con una discapacidad. Esto era más que nada por su deseo de ayudar. Pero como tengo entendido, estas adopciones son las más complicadas en el sentido del papeleo. Los padres tienen que tener todo en orden para poder ayudar con la discapacidad del niño. Pero más allá de las dificultades que esto podría traer, ella quería adoptar y así también lo quería Larry. Así que decidieron hacerlo juntos. En el año 2005 empiezan con todo este proceso, con todo el papeleo que requiere este tipo de adopción. Ellos tenían en la mira a una chica sorda. Querían adoptarla a ella y estaban preparando todo para hacerlo. Sin embargo, una familia se adelantó y la adoptaron primero. Esto los dejó un poco tristes. Sin embargo, decidieron seguir con el proceso de la búsqueda para adoptar a un niño. Querían seguir buscando, así que siguieron intentando, pero terminaron encontrando a un niño en su propia comunidad. Como les dije antes, el matrimonio de Hannah y Larry era muy religioso. Iban a la iglesia, habían sido misioneros, así que no debería ser sorpresa que Larry tuviera su propia clase en la escuela de los domingos. Por otro lado, Hannah tenía su propio grupo para estudiar la biblia. Entonces la familia completa estaba muy conectada con aquellos que asistían a la iglesia. A la iglesia asistía una familia que era en realidad la familia de acogida de este niño llamado Andrew Bird, quien pasaba de familia en familia sin un hogar. Andrew es este chico que ven acá. Era un niño que parecía tranquilo por la manera en la que hablaba, ya que no podía hacerlo muy bien ni muy alto. No le salían bien las palabras. Los Overtones enteraron que cuando Andrew iba a la iglesia, rezaba muy despacito para que alguien lo adoptara. Así que decidieron que era una buena posibilidad adoptarlo ellos mismos. Lo que pasó apenas quisieron hablar acerca del tema de adoptar a Andrew con otras personas fueron puros problemas. Aquellos que conocían a este niño decían que le costaba mucho adaptarse y comportarse. Lo cual es completamente entendible una vez que vemos de dónde viene Andrew y cómo creció. Su madre por un lado dio a luz a los 16 años y su padre tenía 17. Ambos abusaban de drogas. Encima de esto, el padre de Andrew trabajaba en un circo andante, así que casi nunca estaba en casa. Andrew no creció con la estabilidad que un niño necesita en su vida. Afortunadamente no se tardó demasiado en ayudarlo. Al primer año de vida la madre lo llevó al hospital con un brazo roto y a partir de ese momento se comenzó a investigar sobre la situación de este niño. Se investigó a la familia por abuso, por maltrato. Fue evidente entonces que sus padres no podían realmente cuidarlo, pero al intentar dejarlo con su abuela se dieron cuenta de que también abusaba de drogas, así que nadie en la familia podía realmente tener a un niño a su cargo. Así que a sus dos años de edad lo sacaron de este lugar y lo dejaron en adopción. Andrew llegó entonces a esta nueva comunidad, donde se suponía que la familia del pastor debía tenerlo. Sin embargo, por este comportamiento extraño que tenía, esta falta de control que tenía que más tarde vamos a explicar, esta familia no lo quiso seguir teniendo. De ahí llegaron todas estas advertencias acerca del niño y que tal vez no era tan buena idea tenerlo. Pero los Overton querían darle una oportunidad. Esto fue a pesar de que estaban por tener otro hijo más, es decir, con Andrew serían seis hijos en una misma casa. Cosa que realmente no les venía para nada bien. Ya eran cuatro hijos en la casa y Larry iba a trabajar mientras Hannah los cuidaba. Apenas tenían suficiente para todos. Añadido a esto tenemos los problemas muy reales de Andrew. Tenía una fijación muy muy especial con la comida. Se la guardaba, la ponía en lugares muy específicos, la sacaba de la basura cada vez que podía, la escondía de los demás y aparte de todo esto tenía arranques de ira. Eran peores que el típico enojo de un niño. Eran realmente arranques de ira que empezaban como un leve enojo y terminaban en él haciendo cosas terribles o gritando o llorando desconsoladamente. Más allá de todo esto, ellos siguieron con el proceso de adopción en el 2006 y llegaron por fin a ser la familia de acogida de Andrew. Que no es lo mismo que ser la familia adoptiva. Ellos tenían que pasar por un periodo de prueba para ver si realmente Andrew se podía adaptar a ellos o si ellos se podían adaptar a Andrew. Así que muy contentos toda esta familia lo recibió. Le dieron un montón de juguetes específicamente de Spider-Man ya que era su favorito según él decía. Aparte le pusieron una cucheta de tres pisos con tres camas para que durmiera junto con sus hermanos. Andrew desde el principio estaba muy cómodo, llamaba a Larry y a Hannah como sus padres, se había adaptado a su familia nueva con sus hermanos y todo y realmente se estaba encariñando con ellos. Para este momento él hablaba mucho mejor que antes, tenía una manera más coherente de expresarse, algo que no había podido hacer hasta ese momento. Sin embargo Andrew seguía teniendo problemas. En cuestión de comportamiento él estaba un poco atrasado a los otros chicos de su edad. Se comportaba como alguien menor, seguía siendo muy caprichoso y aunque había aprendido a hacer mejores oraciones, seguía sin expresarse como alguien de su edad y se sentía más cómodo estando con nenes de dos años antes que de cuatro. Caminaba todavía muy desbalanceado y no prestaba atención a las cosas que podrían ponerlo en peligro. Hannah incluso lo hacía entrar con un chaleco salvavidas a la pileta, solo para que no se ahogara, porque realmente creía que eso podría pasar en cualquier momento. Más aún seguía con el problema de la comida, no se llenaba nunca, siempre exigía más y más y más. Tenía esta fijación con comer y cuando rechazaban darle más comida, él se ponía en este arranque de ira fatal. A todas horas pedía que lo alimentaran y cada vez que le decían que no porque evidentemente era un exceso, él se ponía mal. A tal punto en el que gritaba, pataleaba, lloraba, que era incontrolable. Llegó hasta un límite en el cual no distinguía qué era lo comestible y qué no lo era. Comía cualquier cosa que tuviera enfrente o al menos intentaba comerlo. Había pasado de buscar miguitas en el suelo a directamente comer el alimento de las mascotas, a directamente comer plastilina e incluso comía pasta de dientes cada vez que podía. Empezó a comer absolutamente todo lo que había en el suelo, comía partes de la alfombra, comía chicles que estaban pegados en el piso e incluso llegó a comer colillas de cigarrillo. El doctor de Andrew y la agencia de adopción ya habían visto casos como estos y realmente pensaban que con un poco de amor y atención se le podría pasar. Pero antes de que esto pudiese ocurrir, de que Andrew se pudiese calmar, la familia sufrió un accidente de auto. No fue fatal, no hubo grandes heridas, pero Hannah resultó ser la más lastimada. Esta situación puso a Andrew en un ataque aún peor. Necesitaban que se calmara y en lugar de eso obtuvo algo muchísimo más profundo. Obtuvo una ira más fuerte, un deseo más fuerte de comer. No se solucionó para nada. Más que nada, el hecho de que Hannah fue la más accidentada. Se había golpeado un tanto fuerte y tenía que hacer reposo, por lo que Larry durante ese tiempo tuvo que trabajar aún más, siendo que aparte había comprado una nueva propiedad y debían pagarla. Intentaron hacer que otras personas cuidaran a Andrew pero no funcionó. Intentaron con familiares, niñeras, amigos, pero nadie quería volver porque no sabían cómo controlarlo. En este momento ya no sabían cómo lidiar con todo esto y empiezan a hacer cosas que más tarde serían muy cuestionadas. En primer lugar, uno de estos días en que Larry tenía que cuidar a Andrew, el niño se estaba comportando muy mal. Pedía comida y comida como siempre y no paraba hasta que le dieran algo. Así que Larry decidió que sería una muy buena idea darle un montón de salchichas como desayuno y aparte una docena de huevos. Literalmente agarró el cartón de la docena de huevos e hizo absolutamente todos. Los cocinó todos y se los dio completos con las salchichas. Un desayuno americano, digamos. Que evidentemente un niño normal de 4 años no podría consumir. Sin embargo, Andrew se comió absolutamente todo. No despreció ni una amiga y aún así seguía con hambre. El tema es que se empezó a sentir mal, vomitó y después de vomitar siguió pidiendo comida. Realmente a este punto supongo que ya se estaban quedando sin opciones, así que pusieron una cámara en el cuarto de Andrew junto con sus hermanos para ver si se despertaba de noche e iba a la cena a buscar más comida. Resulta que descubrieron algo un poco peor y es que Andrew en su desesperación se estaba comiendo el relleno del colchón. Que a propósito hay varios programas europeos de adicciones en los cuales aparece esto. Hay gente que come el relleno, la esponjita esa que está dentro de los colchones. Es un problema muy real y es una adicción muy real con nombre y todo. Más que adicción en realidad es un desorden alimenticio llamado pica. Al menos es llamado así en inglés, en el cual estas personas no pueden dejar de comer cosas que no son comida porque realmente no entienden la diferencia entre uno y otro. No lo perciben, no perciben que una cosa no es comestible y la otra sí. Y acá empezamos entonces con los hechos que en realidad cuentan de dos días en los cuales va de mal en peor. Todo esto empieza el 2 de octubre del 2006. Resulta que toda la familia se iba a la iglesia y entonces Hannah junto con Andrew se quedaban en la casa solos. El inconveniente realmente es que Andrew jamás dejó de tener estos problemas de ira. Entonces él seguía pidiendo comida sin parar. Al parecer ellos todavía no sabían cómo lidiar con esto, lo cual trajo graves consecuencias. Ese día a la mañana, casi al mediodía, Andrew comenzó a pedirle comida a Hannah una y otra vez. Hannah intentó explicarle que no podía darle comida ya que Larry traería más tarde junto con toda la familia algo para comer. Pero obviamente Andrew no entendía o no quería entender nada de eso, simplemente quería comer. Entonces como de costumbre, Andrew comenzó a tener este ataque de ira en el cual comenzó a gritar, llorar, etcétera. La única diferencia en todo esto es que fue hasta su cuarto, defecó en todas partes y manchó absolutamente todo. Los padres entonces tuvieron que tirar las sábanas, que hasta este punto es muy normal. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a conservarlas? ¿Vas a intentar limpiarlas? La verdad que no. Estaban demasiado sucias, así que las tiraron en el tacho. El problema es que a Andrew le gustaba la basura, así que simplemente iba y sacaba las sábanas. Entonces ustedes dirán, bueno, las agarraron y las tiraron en otra parte. No, no hicieron eso, las volvieron a meter otra vez en el mismo tacho, sin nada arriba para que Andrew no pudiera sacarlas. Y obviamente Andrew las volvió a sacar una y otra vez. Así que Larry decidió nuevamente que sería una muy buena idea quemar las sábanas en la parrilla. Obviamente la única opción lógica, ¿qué vas a hacer? ¿Tirarlas en un container? No, las vas a quemar en una parrilla. Creo que está además decir que arruinó la parrilla y que aparte las sábanas quedaron todas pegadas a la parrilla. Quedaron ahí sin poder sacarlas nunca más. Arruinó la parrilla completamente, aparte de que, bueno, estaban todas las sábanas defecadas. Evidentemente esa parrilla no se pudo usar nunca más. Pero lo peor de todo es que encima no es que iban a desaparecer las sábanas. Las sábanas todavía quedaban ahí, quedaban pedazos. Evidentemente no se iban a evaporar. Así que me parece una jugada bastante mala. No entiendo, no logro comprender por qué hizo eso. Y para empeorar las buenas decisiones de ese día de Larry, limpió a su hijo en el patio con la manguera. Y durante la noche todo este asunto se pone aún más cuestionable. Evidentemente el colchón de Andrew estaba todo sucio, así que no lo podían usar y lo tenían que limpiar. El tema es que en lugar de dejar a Andrew dormir con ellos o dormir con un hermano o donde sea, o en un sillón, dejaron que durmiera en la madera. Es decir, en la cama sin el colchón, en el marco de la cama. Otra cosa que no puedo comprender y que sinceramente me parece una salvajada. Pero bueno, ustedes me dicen. Con todo esto entonces llega el día 3 de octubre del 2006, el día como tal de los hechos. Larry ese día se fue a trabajar temprano dejando a Hannah junto a Andrew y a otro de sus hijos. Hannah les hizo el desayuno y más tarde se acostaron los tres en la cama a descansar. Todo esto porque ella seguía un poco mal del accidente y no podía estar atendiéndolos mientras estaba parada o haciendo cosas. De modo que ella podría descansar un poco el cuerpo y ellos podrían directamente mirar algún dibujito en la televisión. Hannah se quedó dormida y cuando se despertó, Andrew no estaba en la habitación. Así que corrió por toda la casa intentando encontrarlo. Andrew estaba en la cocina buscando en la alacena comiendo cosas para hornear. Esto es lo que dijo Hannah. Que eran simplemente cosas para hornear, que no sabía exactamente lo que había en esa alacena, pero que eran cosas por ejemplo para hacer una torta. Andrew le pidió entonces más comida, a lo cual Hannah se negó. Entonces empezó toda la ira de Andrew y defecó en el suelo de la cocina. Cuando Hannah limpió todo eso, se rindió. Directamente no podía más. Así que le preparó un poco de sopa y le añadió Creole Seasoning. Es decir, un poco de condimentos que vienen preparados. Le puso un poco de este condimento a la sopa y se lo dio. Andrew tomó la sopa en cuestión de segundos y quería más. Así que Hannah le dio otro plato de sopa con condimentos nuevamente. Andrew terminó el plato, quería más. Hannah le dio un poco más y cuando pasó el tercer plato ella ya estaba un poco cansada. Así que lo que hizo fue un poco cuestionable. Directamente agarró este paquete de condimento que tenía y lo puso en una de estas tazas para chicos con mucha agua. No sé por qué la razón detrás de esto realmente no la tengo. No sé exactamente cuál fue el razonamiento en ese momento, pero lo hizo y se lo dio a Andrew. Creo que lo que probablemente pensó es que tal vez Andrew lo tomaría como si estuviese comiendo algo por el sabor. Y que tal vez podría entonces facilitar todo el asunto. Que tal vez podría descubrir una manera de evitar toda esa ira que tenía. Después de tomarlo, él quería más y empezó a gritar como siempre. Sin embargo, después de 20 minutos comenzó a calmarse. Se calmó demasiado. Vomitó, pero como ya saben esto es normal en él, así que realmente esa no era una señal, como decirlo así, de que estaba mal. Pero al verlo decaído y demasiado quieto, Hannah pensó que tal vez le había agarrado un virus, que tal vez él tenía algo en la panza. Andrew se comenzó a poner frío. Cada vez estaba más silencioso y más y más frío. Comenzó a tener la respiración rara. A respirar como si tuviese asma. Así que Hannah decidió llevarlo al hospital con el auto. Pero cuando estaban estacionando, Andrew directamente dejó de respirar. Al siguiente día, se lo declaró muerto. Los test mostraron que tenía una cantidad alarmante de sodio en el cuerpo. El doble de lo normal. Y que aparte, su cerebro estaba sangrando internamente en la parte de atrás de su cabeza. Esto se discutió porque había quienes lo veían como un golpe. Como si le hubiesen golpeado la cabeza. Pero resulta que esa sangre acumulada pudo haber sido por la sal. La causa de la muerte, al parecer, era por envenenamiento. Para empeorar las cosas, Hannah en realidad no fue directamente a emergencias, ni tampoco llamó al 911. Creo que esto realmente tiene una explicación, pero la voy a dar más adelante. Arrestaron entonces a Hannah y a Larry, quienes decían una y otra vez que eran inocentes y que no habían envenenado a propósito a Andrew. Después de todo, era muy posible que el niño simplemente hubiese agarrado algo de la alacena, tal vez directamente la sal y lo hubiese ingerido, ya que no reconocía que era comestible y que no. La sal sí es comestible, pero digamos, normalmente una persona no agarraría un paquete de sal y se lo comería. Andrew sí. Lo que tuvieron que hacer las autoridades entonces fue investigar la casa e interrogar a los niños. Cuando llegaron al hogar, se dieron cuenta de que la situación no era tan buena o no se veía muy bien. Esto era por lo que había pasado el día anterior. Cuando ellos llegaron, vieron que la cama de Andrew estaba vacía, que simplemente estaba la cama de madera, lo cual quiere decir que él había dormido ahí. No tenía colchón y aparte de esto, encontraron las sábanas todas quemadas en la parrilla afuera. No se veía como una buena situación. Las entrevistas con los hijos dejaron también algunas preguntas cuando los niños dijeron que sus padres los castigaban poniéndoles cosas picantes en la boca. Esto se aclaró un poco, diciendo que era más una falta de explicación. Si se portaban mal, les daban un poco de picante como castigo, cosa que Hannah conocía como método de disciplina por los años que había estado cuidando niños. Esto, de todos modos, es un castigo que ustedes dirán si es bueno o malo. Teniendo todo esto en cuenta, se realizó por fin el juicio por el presunto asesinato de Andrew Bird. Se la acusó a Hannah de haber tomado cucharadas directamente de este condimento que le había puesto a la sopa de Andrew y dárselas a él. Es decir, agarrar cucharadas de condimento y hacer que las ingiera. Como ya muchos deben saber, esta clase de condimento trae bastante sodio, entonces sería posible. De esta manera, ella podría haber provocado una sobredosis, un envenenamiento y así deshacerse de él. Que la acusaban de que probablemente ella no amase a Andrew de la misma manera que amaba a sus hijos, por lo cual le sería mucho más fácil. La acusaron de no haber ido a urgencias inmediatamente, a pesar de tener conocimientos médicos. Pero esto fue discutido por un neurólogo bastante conocido, quien dijo que en realidad, si fuese su hijo, si hubiese sido su hijo, él tampoco hubiese podido reconocer los síntomas. Recordemos que esto fue bastante repentino y lento a la vez. Es decir, lentamente se comenzó a poner más y más quieto y después, recién después, comenzó a ponerse todo frío y tieso. Entonces, ¿qué pasa? Es posible que no se diera cuenta que era un problema urgente. También está el hecho de que él vomitó algo que hacía normalmente, de tanto comer. No había forma fácil de decir que él tenía que ir a urgencias e incluso acá hay otro dilema. Hannah más tarde dijo que en realidad no podía llevarlo simplemente al hospital, ya que, de todas maneras, ella y su esposo no podían tomar decisiones médicas sobre Andrew. Que eso lo tenía que hacer el estado, que si querían hacer cualquier cosa, tenía que pasar primero por el estado y por las autoridades correspondientes. Recordemos que ellos todavía no habían podido adoptar completamente a Andrew, así que eran su familia de recogida y nada más. Acá hay algo que vimos en el caso de Ciro Castillo, que es la risita nerviosa o, para muchos, la risa culposa. Ella estaba prestando declaraciones y, mientras tanto, se reía. Pero yo lo expliqué varias veces en muchos casos. No sabes cómo la persona en cuestión se va a tomar este tipo de situaciones. Y, en este caso, bien podría ser una risa de que no comprende la magnitud de la situación en la que se encuentra. A muchas personas les pasa, es por eso que decía lo mismo con el caso de Ciro Castillo. De todas maneras, también esto fue una gran fuente de críticas. Aparte de esto, dos enfermeras, supuestamente, según ellas, vieron a Hannah sonreír durante la resucitación de su hijo. Mientras intentaban atenderlo, ellas estaban supuestamente riendo. Realmente, si fue así, ellas solas lo saben. No hay ninguna prueba de que haya sido así. Pero bueno, es probable por lo que pasó también con el interrogatorio, de que se reía también en esa situación. Con todo esto, el 7 de septiembre del 2007, se la condenó a Hannah a cadena perpetua y el Larry se lo dejó ir bajo libertad condicional. Así que, él tuvo que cuidar de ahora cinco hijos, porque recordemos que Hannah estaba embarazada y terminó teniendo al hijo. Cinco hijos solo. Lo cual, probablemente, fue muy difícil. Con el tiempo, se fueron sumando personas que revisaron el caso una y otra vez y pensaban realmente que la condena había sido muy injusta y que el caso podría haber sido un gran malentendido. La sentencia se podía apelar, así que Hannah y su abogado decidieron, con ayuda de otros abogados, hacerlo. Luego de reunirse con su familia, a Hannah le concedieron poco menos de 600 mil dólares, más un pago mensual por todo lo que le hicieron pasar, como compensación. Y el mismo año tuvieron otro hijo, es decir, tuvieron seis hijos. Y bueno, ese fue todo el caso por hoy. No olviden recomendarme casos abajo en la descripción y también darme sus opiniones con respecto a este. ¿Qué opinan acerca de todo lo que acabo de decirles? ¿Realmente Hannah era culpable? ¿Dejaron libre a una persona que mató a su hijo adoptivo? ¿O fue todo un malentendido a causa del problema que tenía Andrew? Este caso es realmente lamentable. Sinceramente, lo siento mucho por Andrew. Nunca se puede recuperar de esta situación mala que pasó en sus primeros años de vida. Le dejó una secuela bastante grave que, bueno, de últimas provocó su muerte. Así que, bueno, díganme qué opinan ustedes con respecto a esto que acabo de decir. Acá he costado hasta mis Patreons. Gracias a todos ellos por apoyarme. Abajo está en la descripción la página para ir a Patreon, por si ustedes quieren también apoyarme desde ahí. Gracias a todos los que me ven por YouTube. Los aprecio muchísimo. Gracias por estar ahí y por apoyarme. Acá arriba tienen un vídeo nuevo. Acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y atrás está mi gata de nuevo que se fue un segundo y volvió para dormir juntas, probablemente. Así que, bueno, nos vemos en otro vídeo. Adiós.